12 minutos faltan para las 10 de la noche, hora de noticias internacionales. Nos acompaña como todas las noches Natalia López. Natalia, buenas noches. Muy buenas noches. Y sigue provocando comentarios, opiniones y de todo la confirmación de que Jair Bolsonaro está con COVID-19. ¿Cómo se enfrentó a los periodistas y sobre todo con qué se está tratando? Claro, ahí hay un punto importante como están muy buenas noches porque ayer todos nos sorprendimos de este diagnóstico, ¿verdad? De positivo del presidente de Brasil, pero más sorprendente aún fue esto, Connie. ¿Cómo vio la noticia? Fue el mismo quien convocó una conferencia de prensa y eso sabemos implicó que se acercara a los periodistas. Vemos ahí que están a pocos metros y para peor fue esto, que se sacó la mascarilla sabiendo que era positivo de COVID-19 porque esto fue después de saber el PCR. Sí, claro, esto es cuando anunció que estaba, de hecho se aleja pensando, tomando esas precauciones. Exacto. ¿Y son los periodistas los que le piden que se saque la mascarilla? No, él mismo dice como, miren, yo estoy bien, véanme la cara, me siento bien. Un poco demostrando que el coronavirus no lo ha afectado muchísimo. Ahora, esto trajo repercusiones. Hoy la Asociación de Prensa de Brasil justamente anunció que va a demandar al presidente porque pone en riesgo la vida de los periodistas. Esto va a ser ante la Corte Suprema de ese país. Ahora, más allá de eso, hablando del estado de salud de Jair Bolsonaro, él ha dicho que se siente bien y al respecto publicó un video donde aparece tomando la hidroxicloroquina. Este medicamento recordarán ustedes que según él y también Donald Trump sirve para combatir el coronavirus pese a que la OMS ha dicho que no hay pruebas al respecto y también ha advertido sobre sus efectos secundarios. ¿Qué dijo el presidente? Ponga atención. Estoy tomando aquí la tercera dosis de hidroxicloroquina. Estoy me sentiendo muy bien. Estaba más o menos domingo, mal segunda-feira. Hoy, tercera, estoy muy mejor que sábado. Entonces, con toda certeza, está dando cedo. Bueno, ahora hablamos de un amigo de Jair Bolsonaro, el presidente Donald Trump, que pasamos a ver a continuación porque nuevamente está complicado por una publicación de un libro. Más allá de su contenido, llama la atención su autora. Se trata de la sobrina del mandatario, Mary Trump. Es la hija mayor de... perdón, es la hija del hermano mayor del presidente, quien falleció hace algunos años. Y en este libro llamado, escuche bien, Demasiado y suficiente. Como mi familia creó al hombre más peligroso del mundo, la sobrina de Donald Trump lo describe como un narcisista mentiroso. Es parte de los extractos que conocemos hasta ahora porque el libro completo se va a publicar en los próximos días. Sería la segunda obra escrita por un cercano que complica a Donald Trump, tras recordemos otro libro, en este caso, de su ex asesor de seguridad, que lo describe como corrupto e incompetente. Era sin duda el encuentro que todos esperaban, digo, hablamos de la histórica primera cita entre los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, tras meses de enfrentamiento. ¿Qué pasó en la Casa Blanca? Daniel Tears nos cuenta. Con mascarilla y en un vuelo comercial como acostumbra viajar, Andrés López Obrador emprendió rumbo a Washington en su primer viaje oficial al extranjero como mandatario. Una visita que se concreta tras la firma de Estados Unidos, México y Canadá de un nuevo acuerdo comercial conocido como T-MEC, en vigor desde el 1 de julio y que viene a reemplazar al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994. Es el acuerdo comercial más grande, más justo, balanceado y moderno jamás alcanzado. Nunca ha habido nada igual, no hay nada que se le acerque. Nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos. Pero aunque hoy festejan juntos este nuevo tratado, sus recientes buenas relaciones han generado suspicacia, especialmente por las duras declaraciones que han cruzado los líderes de ambos países los últimos años. Traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas. Sí, vamos a tener un muro. Y sí, México va a pagar el 100% del muro. Mientras Trump se refería de esta manera a la migración mexicana hacia Estados Unidos, López Obrador hacía lo propio amenazando con denuncias internacionales y lanzando un libro llamado Oye Trump, en el que también descargó contra el mandatario antes de que se convirtiera en presidente de México. Que de inmediato se presente una denuncia en Naciones Unidas contra el gobierno de Estados Unidos y contra Donald Trump por violación de derechos humanos y por discriminación racial. Para defender a los migrantes del mundo ante la actitud autoritaria del presidente de Estados Unidos. Pero hoy las fricciones parecen haber quedado en el pasado. Algo conveniente para ambas partes, considerando lo agradecido que está México de la ayuda de Estados Unidos durante la pandemia y la cercanía que tiene este encuentro con las próximas elecciones estadounidenses. La relación entre Estados Unidos y México nunca ha sido más cercana de lo que es ahora. Estamos haciendo un trabajo tremendo juntos. No ha pretendido tratarnos como colonia. Que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Pragmatismo por parte de ambos mandatarios en medio de un contexto tremendamente complejo. Estados Unidos lidera hoy el listado mundial de infectados y fallecidos por COVID-19, mientras México se ubica noveno en cantidad de contagios y quinto en el total de decesos. Se trata también de la primera visita del presidente de México afuera de su país. Vamos ahora a Corea del Norte, porque durante esta jornada reapareció el líder del régimen, Kim Jong-un, quien recordemos durante el periodo de pandemia ha tenido pocas apariciones públicas, despertando incluso sospechas sobre su estado de salud. En esta oportunidad se le vio rindiéndole homenajes a su abuelo y fundador del régimen, Kim Jong-un. Y además no estaba solo. La única mujer del grupo que lo acompañó fue su hermana, de quien se ha hablado mucho en este último tiempo por lo empoderada que parece estar dentro del régimen más hermético del mundo. El mismo que, según sus autoridades, es prácticamente el único país del mundo sin casos de coronavirus. Bien, y terminamos con una imagen dramática, esto en Estados Unidos. Pongan atención, porque miren, una madre desesperada lanza a su hijo de tres años en medio de un incendio. Lo bueno, Connie, es que esto termina muy bien, porque es un hombre que está ahí, quien finalmente lo atrapa. Es un ex-marine y también un ex-jugador de fútbol americano, quien logra rescatar a este hijo en medio de este incendio. Se convierte en todo un héroe. Las buenas condiciones de este hijo son muy buenas, por supuesto, pero lamentablemente la madre terminó fallecida por este incendio. Qué dramático, qué tragedia. Logró salvar a su hijo. Exactamente. Gracias, Natalia. Que estés bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.